Sí, como bien vos dijiste, es una medida de fuerza a nivel nacional, que obviamente el Chaco no escapa a esa medida. Como anunciabas también, el paro de transporte es generalizado, no solamente terrestre, sino también marítimo y obviamente aéreo también. Para dividir un poco la cuestión, en esta oportunidad es un transporte generalizado porque se entiende que el transporte en general está sufriendo consecuencias negativas con respecto no solamente a la parte salarial, sino que al tema más que nada de la continuidad laboral porque no hay un alineamiento de parte del gobierno con respecto a qué medidas va a tomar con esto de las posibles privatizaciones y cómo va a contemplar el seguimiento de estos servicios. Y bueno, la aviación no escapa de eso, ya venimos con una realidad muy fuerte pegándonos negativamente prácticamente desde el mes de enero que no tenemos resolución con respecto a la parte salarial, pero eso lastimosamente ya va quedando un costado porque la preocupación es mayor, porque ya estamos hablando prácticamente de que se ponen en juego y en riesgo los puestos laborales y obviamente que eso va a traer acarriado también la situación aerocomercial, en este caso Aerolíneas Argentina, que peligra como compañía aérea, línea de bandera, pero entendiendo también que la solución no es la privatización porque obviamente si hacemos un paralelismo en una línea de tiempo histórica, en priorizaciones pasadas a Aerolíneas nunca les fue bien. Consultarte, haciendo referencia un poco también a la medida de fuerza que se espera y en el sector acá local, en el sector chaqueño, ¿cuántos vuelos se cancelarían? Y bueno, para el día de mañana se cancelarían tres vuelos, dos vuelos serían que van a Buenos Aires y un vuelo que iría a Córdoba. Y se van a reacomodar estos pasajes, se le avisa a los pasajeros de alguna manera, vía e-mail, ¿cómo es esa situación? Sí, bueno, por una resolución justamente que es un poco antigua, pero bueno, el gobierno la reflotó nuevamente diciendo que toda medida de fuerza tiene que ser comunicada cinco días antes de antelación. Eso siempre estuvo vigente, Aerolíneas Argentina y de parte de los gremios siempre se avisó con tiempo, siempre se buscó, digamos, buscar de alguna manera no afectar tan gravemente a los pasajeros. No, obviamente que no es lo mejor, la verdad que nos duele mucho tener que hacer estas medidas de fuerza porque entendemos que los usuarios confían en lo que es el prestigio de Aerolíneas Argentina, entendemos que no todas las razones son solamente turismo, entendemos que Aerolíneas Argentina transporta pasajeros que tienen temas de salud a resolver. La verdad que no nos duele mucho, pero bueno, es la única forma que tenemos de hacerle saber a la gente que Aerolíneas Argentina realmente está en riesgo, está en riesgo de tal manera tal que si Aerolíneas deja de volar, no sé quién va a volar porque Flybondi me parece que ya ha demostrado que no es una compañía confiable en absoluto y no estoy hablando de seguridad solamente, estoy hablando de lo que es puntualidad, estoy hablando de cancelaciones, reprogramaciones, una compañía que está cuarta a nivel mundial de reprogramaciones y cancelaciones. Flybondi realmente creo que es la cara opuesta de lo que es Aerolíneas Argentina y bueno, la sociedad tendrá que sacar sus conclusiones, entendemos nosotros que esa confianza se puede ver abrumada o alterada por estas medidas de fuerza que ya te digo, no es algo que es de la noche a la mañana, venimos de enero prácticamente que ya estamos casi un año de no poder resolver esta situación.